La guerra entre Marjorie de Sousa y Julianne Hill sigue más en pie que nunca. El famoso actor siempre abierto y sincero con sus opiniones compartió esta semana unas palabras muy duras que podrían estar dirigida a su ex y madre de su hijo. Todo sucedía tras la publicación de una foto de la venezolana con Victoria Rufo, ambas con historias de separaciones sentimentales similares, ella con Hill y la veterana actriz con Eugenio Derbez, defensor del argentino. Te admiro profundamente, le expresaba Marjorie a su compañera, una imagen y unas palabras que tuvieron un efecto inmediato por parte del también empresario. Asco, Dios las cría y ellas se juntan. No se puede justificar en la vida lo injustificable. Punto. Publicaba Hill muy indignado en las redes sociales. Casi de inmediato las plataformas digitales se incendiaron y el mensaje de Julianne estuvo en boca y a la vista de todos, incluso de la propia Marjorie. Lejos de quedarse callada, la actriz de la desalmada, telenovela de Televisa que triunfa en unos datos históricos, contestó y se defendió. Pero en otro tono, ella prefirió poner cara a su mensaje y también letra y música. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño. Cantaba Marjorie mirando a la cámara mientras sonaba de fondo este éxito. Aunque en ningún caso los actores mencionaron los nombres de sus destinatarios, las indirectas por parte de ambos fueron captadas por los usuarios y seguidores de las redes sociales.